Música Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda fase de el Wily Fortress En este caso Mega Man 2 ha sido un juego que me tiene super emocionado porque es un juego con mucho reto Es un juego que te ofrece muchísimas dificultades, sin embargo la satisfacción de pasarlo mundo a uno Vamos a seguir caminando por aquí para continuar con el Wily Fortress En esta ocasión tendremos que ir por esta serie de escaleras Voy a tratar de aprovechar todo lo que pueda, la energía que pueda recuperar Porque en cualquier momento me estaré enfrentando a los Master Robots en los Free Fights Vamos a dejar ese enemigo ahí y tampoco vamos a ir por la vida que está un poco más abajo Porque no nos conviene en este momento Aquí hay que tener cuidado porque si no hago los brincos de forma adecuada puedo caer de nuevo Y tendría que empezar en el piso de abajo para continuar con este nivel Estos picos también por aquí tienen una plataforma invisible Tendré que brincar para evitarla Y evitar caer en los picos y morir Un tanque de energía aquí nos va a funcionar bastante bien Primero vamos a matar este maquen de casco Y vamos a tomar un poco de energía para el arma de Flashman Y aquí también van a ver esta parte de los agujeros que les digo que no se notan Y con uno de estos pequeños helicópteros, plataformas Vamos a tomar el tanque de energía que nos hace falta posiblemente al final Aquí no hay enemigos Y vamos a la parte donde hay que cruzar las plataformas para llegar Válgame la expresión al otro lado Y los mortales picos siempre están aquí para eliminarlo Y estas las usamos fácilmente En esta es un poco más complicado Porque justo después de caer en la plataforma Tengo que alinearme para brincar en ese pequeño hueco Y ser capaz de poner aquí un pequeño ventilador y subir O el item number one Esta es un poco más complicada porque se están acercando los tres enemigos Vamos a tratar de hacerlo con un timing adecuado antes de que me toquen Y ahí Y vámonos Y vámonos Y maldita sea No, 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 no Brinca, 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 brinca Con otro, con otro, con otro Brinca, brinca, no pasa nada Mientras me estén pegando no pasa nada Aquí no es como en Mega Man 1 Que teníamos la oportunidad de ser golpeados por los enemigos Pero si estos nos tocaban y caíamos en picos íbamos a morir Energía, muy bien Aquí intencionalmente choco con este enemigo para brincar hacia el otro lado Porque la plataforma ya se me fue y ahora Vamos a usar el item number two Así podremos llegar hasta el borde de este lugar Y ponemos el item number two Y estamos del otro lado Vamos a cambiar de arma a Mega Man normal Y enemigos normales, perfecto Parece que ya pasé la parte difícil Vamos, vamos, vámonos Ya no me interesa Lo que quiero es llegar al final del stage Porque al final del camino del stage si es algo complicado Porque te enfrentas con unas pequeñas Pues como cierras Que lanzan unas balas de energía Y tienes que eliminarlas con la arma de Crash Man Yo ya tengo mi estrategia aquí Y consiste en usar el item number one De esta forma puedo subir hasta aquí Y... Ah, no me salió el truco Hay un truco que consiste en que cuando te van a aventar los rayos Estas pequeñas sierras Tú presionas start Y... Aquí tampoco se me salió Entras y sales de la pantalla tan rápido Cuando tu Mega Man se transforma ¡Mmm! ¡Lito sea! No puedo sentarme antes de estar hablando Y ahí me volvieron a tocar El chiste es que apareces y desapareces Y los enemigos ya no son capaces de hacerte daño En este caso recibí daño intencional Porque te hace menos daño la sierra que el rayo Aquí me volvieron a tocar Pero ya estoy a punto de terminar Necesito el item number three Y con un poco de ayuda del arma de Crashman De la cual me quedan solamente tres disparos Voy a poder terminar Dos disparos me quedaban Voy a poder terminar este stage Que fue bastante complicado Vamos al siguiente A ver que nos tiene preparado Wily Ahora sí vamos a los fights Esta parte es un poco más complicada Sin embargo creo que tengo la suficiente práctica Voy a eliminar a Quick Man Con el Mega Buster Es lo más fácil de eliminarse con el Mega Buster Ya he recibido bastante daño Vamos Vamos Lo bueno de esto Y estoy pelando tan a la ligera Porque sé que te dan una espera de energía grande al terminar Entonces Si hago las cosas adecuadamente Aquí por ejemplo voy a seleccionar el arma de Metal Man Y voy a poder eliminarlo muy fácil Y recibir energía No importa que tanto daño reciba Siempre y cuando no me baje muchísimo la salud Si se fijan con el arma de Metal Man Y con las armas adecuadas Voy a poder eliminarlo Aquí es el arma de Gist Man Cargando al máximo Delicando las hojas Soltándolo Debe haber cargado más Debe tener un poco más Un poco más Un poco más No importa si el daño Y así de fácil lo elimino La energía se está llenando completamente Cada vez que elimino uno de estos enemigos Porque no recibo tanto daño Aquí voy a utilizar la estrategia de El Mega Buster Vamos a eliminarlo con el Mega Buster No importa que me pegue Como les digo En este caso el chiste es eliminarlo Recibir la energía Y seguir adelante Llevo un timing muy bueno en estos fights No me he encontrado hasta ahorita Un jefe que pudiera ser este ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Popple Man Este pudiera ser el que más dolor de cabeza me dé Porque si es medio traidor Y aún así no es tan complicado Con Popple Man Tres burbujas y está muerto Vamos a seleccionar el Mega Booster Para el siguiente Crash Man Crash Man era con Erma Sí Aquí vamos a ver Perfecto Perfecto Hice un truco frame perfecto Con un disparo lo eliminé Eso está genial En este si se van a morir de la risa Porque ya sé que aquí sigue Metal Man Va a ser tan rápido que lo voy a eliminar Que ni cuenta se van a dar Lo elimino Así de fácil Con una sola de sus armas Es fácil eliminar a Metal Man Y vamos por Crash Man Que es el último enemigo De este bloque de Earthfights Que también se elimina con el arma de Metal Man Y estamos del otro lado listos Para enfrentar a White Voy a tratar de hacerlo En tiempo récord Porque con el arma de Metal Man Soy capaz de eliminarlo En menos de 20 segundos Y rápido 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 Ya 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 Bien 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 Coloco aquí Y disparo 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 Bien Antes de que soltara Los malditos disparos Pude eliminarlo Vamos por la fase final Del Wily Fortress En donde el Doctor Wily Se va hasta lo más profundo De su fortaleza Y se transforma en un alien Que trata de eliminarnos Esta parte La verdad es que Desde que estaba niño Es súper súper extraña Porque no tiene música Solamente tiene efectos De sonido Y hay que tener muchísimo cuidado Con estas pequeñas goteras O como les quieran llamar Porque Tienen la capacidad De con cuatro gotas Dejarte completamente en blanco La energía Descubrí un truco Que es correr Sin detenerme Hasta que llegue al final Del stage A enfrentar a Wily Y aquí estamos Vamos a seleccionar Al arma de Bubble Man Y vamos a esperar Su introducción Y estén listos Porque este juego Se va a terminar Hoy Uno, dos Uno, dos Una Para no nos preocupan Vamos similares Otra vez Necesito un tanque de energía Antes de que se ponga más Dramático Otra vez Otra vez Vamos a probar Al arma de Bubble Man Salto Salto Una vez Una burbuja Otra burbuja Hijo de su madre Otro tanque de energía No puede ser posible Estamos a punto De terminar este juego Estamos a punto Brinco Uno, dos Y una burbuja más Y estoy del otro lado Y así señores Hemos terminado Mega Man 2 Hemos terminado ya Mega Man 3 Mega Man 1 Mega Man 2 El siguiente es Mega Man 4 Y estoy súper emocionado Porque esta serie de juegos Tenía muchísimos años Sin jugarla Y es una satisfacción Terminar un juego Así de difícil Les agradezco El haberme visto Los dejo con el final Muchísimas gracias Por acompañarme en este run Que estén bien Hasta luego Que estén bien Que estén bien Que estén bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!